Hermano Puertas, uno puede llegar a ser profeta. Bueno, los profetas fueron hasta Juan el Bautista, pero Dios puede usar hasta una burra para profetizar. La burra del profeta Balaam lo amonestó y Dios puede usar a cualquier hermano en el don de profecía. Los profetas profesionales con barba, con un garrote en la mano, con un manto como el de Elía o como el de Juan el Bautista, fueron hasta Juan el Bautista. Ellos anunciaban el nacimiento del Señor Jesucristo, el Mesías. Ya de Juan en adelante tenemos al Señor con nosotros. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede hacer.